El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Flavino Ríos Alvarado, dijo en entrevista que se espera que la mayoría de los maestros regresen a las aulas el día de mañana, esto después de mantener un diálogo y mantener sus derechos laborales. Y en cuanto a los normalistas, se ha platicado con ellos también y ya han tomado en cuenta sus demandas. Piden que no se les sancione, que no se les acose laboralmente, ni políticamente, ni administrativamente, en lo cual nosotros estamos de acuerdo, siempre y cuando retornen a las aulas porque se requiere que los niños y los jóvenes braquesanos continúen en las escuelas. Los estudiantes de la normal, lo que solicitan ellos es que los tomemos en cuenta y sobre todo que opinen, que sugieran, tanto ellos como los académicos, las normales estatales en la armonización de la ley, en lo que también estamos de acuerdo, es una reunión muy positiva ayer, tanto la normal como otros maestros, y también en la tarde-noche. Nosotros esperamos que mañana más tardar, hoy nos reunimos a las 11 de la mañana y depende de lo que ellos hayan consultado con sus bases, porque nos pidieron que lo iban a consultar con las bases. Ríos Alvarado dijo que al no regresar a clases, las sanciones a aplicar no le corresponden al Congreso, sino que será la Secretaría de Educación de Veracruz la que tome cartas en el asunto y sea la que proceda a sancionar a los maestros como corresponde. La SEP está en la mejor disposición de que no se le sancione, siempre y cuando, igual que opinamos nosotros, regresen a las aulas. Le corresponde ya a la Autoridad Educativa, ya no le corresponde al Congreso. La Autoridad Educativa tendrá que actuar en consecuencia porque se está perjudicando a los niños y a los jóvenes de Veracruz. Informo para Oye TV, Telmaizel Miranda.